Con el otoño llega a Segovia Buscasetas, las jornadas gastronómicas por las que una veintena de restaurantes de Segovia y provincia ofrecen menús con hongos hasta el 23 de noviembre. La Asociación de Cocineros Eurotoques organiza estas jornadas gastronómicas con la colaboración y patrocinio de la Junta de Castilla y León. Juntos se animan a participar a los clientes con iniciativas como el recetario Buscasetas o el concurso Setero, que premia la fidelización de los comensales con el sorteo de 10 cenas para dos personas. En la presentación de las jornadas, el delegado territorial de la Junta, Javier López Escobar, ha destacado la importancia gastronómica y turística de esta iniciativa y ha recomendado el uso de la completa web buscasetas.es. Es un recetario excelente. Los restaurantes hacen un esfuerzo por presentar menús degustación con cinco platos en los que la seta puede ser protagonista o acompañante, pero encuentran entrantes, primeros, segundos, postres. Es un esfuerzo de imaginación, de calidad, que además no solo responde a aprovechar el recurso, sino que une el turismo gastronómico a este turismo de naturaleza y también muestra al mundo el talento de nuestros cocineros. Por su parte, el delegado en Segovia de la Asociación de Cocineros Eurotoques, Óscar Hernando, ha explicado que cada menú degustación elaborado con setas de la tierra como ingrediente se compone de cinco platos, aperitivo, entrante, pescado, carne y postre, y ha detallado alguno de los deliciosos menús que se podrán degustar en 21 establecimientos. Encontramos algunos platos en los menús, en el recetario que podemos encontrar, no sé, como un huevo trufado con patata cremosa y pisto de hortalizas y pan de pueblo, un rabo de buey con crema de coliflor y salteado de hongos, uno muy tradicional, pero muy rico, ¿no? Unos níscalos a la segoviana con morretes de cerdo o un cochinillo relleno de boletus y frutas, ¿no? Como no, también, pues, un hígado de pato tradicional también de Castilla y León, preparado en raviolis con setas ahumadas y calabaza, pues son algunos de los platos que nos vamos a encontrar en los menús de los restaurantes participantes de Segovia.